Hoy hará que se para el tiempo, ah Alejandría, cuerpo de árabe ¿Quién lo diría? Acabaré con esta lejanía Dime si eres de mi ciudad Que estoy loco por encontrarte, mami Tu carita y te la me enamoró Todo lo que me pidas yo a ti te lo daré Si me pides olvidarte te lo negaré Esa cara moruna cuando la indique Me tienes bien, me tienes bien Me enamoró tu cara Money, mami Mami, ya no soy fácil, no quiero tus besos No me digas papi, ya no estoy preso Ahora estoy happy, tú loca por eso Yo loco por el money, mami Ya no quiero verte, verte de mi vida Déjate de mentira Dijo que me la creíba Yo ya no quiero verte, verte de mi vida Déjate de mentira Y yo que me la creía Dímela y mele Lo hacemos con todas mis canciones No prende feeling, ella prende blones Ando con los griles, te duro con cojones Y tú estás vuelto una malandra sin darme razones Despacito que nadie se entere La paso en el party, yo dejo de mujeres Pide lo que quieras, que es lo que tú quieres Yo soy famoso sin salir en la tele Despacito que nadie se entere La paso en el party, yo dejo de mujeres Pide lo que quieras, que es lo que tú quieres Yo soy famoso sin salir en la tele Carmen, Carmela, Carmen, Carmela Contigo se muere Con tu negro pelo que huele a canela Que huele a canela y a limones verdes Quiero dormir a tu vera Florecer como en la primavera Tu mirada la noto sincera Y lo que dure duro, compañera Quiero dormir a tu vera Florecer como en la primavera Solo quiero una noche de pasión Y mañana que se olvide todo Y si tú me vuelves a ver Podemos repetirlo yo otra vez Y ando buscando una amada como tú Para comer del tonto como un búbalú Agarrarte el pelo cuando apague el alojo Y emborracharlo como el Jolly Blue Teníamos vacía en la cartera Y ahora la mamá llena su nevera Las hemos pasado a canatera Pa' que la música nos dé su piel Y ahora ya estamos pegados Y ahora no somos mangances Porque nos lo hemos curado A brillar como los diamantes Pero aunque me muera Ya lo he conseguido Quieren que me apague Pero estoy perdido Ahora no me voy Ahora yo me quedo Yo sigo perdido Yo estoy quemando como el fuego Se la va a ver que es antica Pero todos la conocen Llegar el fin de semana Demonía después de las doce Vacila con sus amigas Pero no le gusta roce Aunque bailando en el party Me practique todas las poses Quiero tenerla conmigo Pero ella lo desconoce Escápate conmigo Donde nadie ya no pueda ver Y deja que yo cure la herida Que marca tu piel Que sabe por donde me